op como están espero que bien soy intermedia posteo también conocido como escobero esa parte para nada copiada de cerro postín el día de hoy vamos a ver dónde van a jugar los clubes de la mejor categoría del fútbol paraguayo o sea la intermedia y esta vez voy a ser más flexible con los comentarios que digo sobre cada estadio porque son de intermedia de paso agradezco por el vídeo anterior que tuvo muy buen apoyo después de todo eso vamos al vídeo pero voy a comenzar no más ya con sandlo el rayadito este año usará el ya conocido bunter bohel para disputar sus partidos a lo largo del mejor torneo del fútbol paraguayo y gracias a una remodelación en su estadio que fue poner butacas el estadio se verá más que presentable teniendo una capacidad entre 5 mil 500 y 6 mil personas todavía me acuerdo como era antes un chiquero no tenía butacas ni la platea alta por suerte pusieron butacas cambiaron la iluminación hicieron una platea alta y agrandaron la cabina de prensa muy lindo estadio el del rayadito y con todo respeto el bunter bohel está súper mal diseñado no porque le falte una gradería sino que para entrar a su única gradería se tiene que cruzar primero por las plateas ya que no tiene acceso directo eso sí pero como quieres que se haga una entrada atrás del arco si literal atrás de esa gradería está la parada de crucero del norte también cabe recalcar que la selección paraguaya femenina jugó varios partidos en el bunter bohel vamos con sol este año el gigante y único equipo de villa elisa usar el luis alfonso giagni el cual es del club y que llevaba muchos años en primera pero que por circunstancias de la vida se fue a la bella este año tendrá uno de los estadios más lindos de la segunda categoría de nuestro fútbol y eso que no tiene preferencia y tiene una capacidad para 11 mil personas turno de 3 de febrero este año el 3 de febrero jugará sus partidos en el famoso antonio aranda conocido por su gran capacidad y por lo impecable que suele ser el terreno de juego bueno tan impecable no es en algunas veces es necesario decir que el estadio del 3 es uno de los mejores del país y el mejor del interior y con mayor capacidad siendo para 28 o 30 mil personas como unos tipos que escuchan funky brasileño tienen mejor estadio que guaraní kkkk luke a que luke ya no está en la vez cierto contra general caballero no son capaces de llenar pero en la intermedia llenaban se nota que luke es de la intermedia kkkk toca 2 de mayo el gallo norteño este año usará el sucio río para pití que siempre tiene neblina el cual presenta un abandono serio pero muy serio literal se está cayendo el techo de los vestuarios y los baños parece baño portátil de la costanera eso si todavía sigue habilitado sus cuatro gradas río para pití un feliciano caceres 0 y pensar que ahí jugó japón en la copa américa del 99 y también se jugó una final de copa paraguay en donde roque mandó a volar una pelota también fue la última vez que guaraní ganó algo en serio como perdés tantos campeonatos no puedes ser tan malo su capacidad es de 25 mil personas se acuerdan de te sacar a la perrita del río para pití siempre le vamos a recordar que en paz descanse ahora fernando de la mora el rojo de barrio palomar seguirá usando su estadio emiliano getzi el cual tiene una linda preferencia pero la platea parece escaleras de universidad privada y en total pueden entrar seis mil personas pero tienen mejor preferencia que guaraní también cabe recalcarte acá canto chayane en 2015 vamos con el 12 de octubre el demandas en este 2023 usar el luis alberto salinas si es que el club no desaparece o remata su estadio es necesario decir que el 12 tiene muy buen estadio para ser un equipo casi del interior llegando a jugar con cerro olimpia en ese estadio el cual tiene capacidad para 10 mil personas lo único malo del estadio es su lumínica que a cada rato se va a la luz mientras olimpia va por la cuarta libertadores 12 de octubre va por la demanda número 40 kkk vamos con carapegua el potro en este 2023 vuelve a la intermedia y seguimos esperando a que vuelva a primera yo creo que aquí a unos 40 años vuelve este año usará el municipal de carapegua conocido por su enorme preferencia y su platea diminuta pero bueno estamos en paraguay y si guaraní puede jugar en su cancha carapegua también puede a reason masterclass y este maravilloso estadio cuenta con una capacidad para 10 mil personas el estadio está hecho puta pero por suerte ahora lo están volviendo a restaurar el empastado y la pintura en esta intermedia vamos a ver a la mejor hinchada del interior la barra del potro se acuerdan que hace un año se quemaron muchísimos autos en el estadio que tengo turno de 24 de septiembre el es olimpia 2 que gracias a dios cambio su escudo muy lindo escudo tienen ahora de los mejores el 24 este año usará su estadio el procuro cortázar el cual te puede gustar pero también te puede dar asco y esta rara obra de la arquitectura tiene una capacidad para 2500 personas es un estadio decente la verdad el estadio en el vídeo de fondo se veía horrendo pero el vídeo es de hace cinco años ahora está mucho más coqueto toca átira el equipo de la ciudad de átira usará el estadio del 4 de octubre de átira más conocido como el san francisco de asís que tiene una capacidad para 10 mil personas e idoble el estadio es de los mejores del interior y es muy lindo la verdad vamos con recoleta el funebrero el canario o como se llamen en este 2023 usará su llamativo estadio conocido como el roque batilana que posee una capacidad para 6000 personas y es el único estadio que cuenta con pasto sintético pero al menos las graderías están bien pintadas y con butacas de la gran esta es la intermedia que queremos este fue el único estadio que en verdad hicieron algo en el proyecto de apf construye porque los otros sólo pintaban mientras que en el roque batilana hicieron varias cosas como cambiar el empastado y volverlo sintético pintar el estadio refaccionar y poner butacas a eso le llamamos que hicieron varios cambios y un muy buen trabajo la verdad nos conformamos con muy poco en nuestro país mientras que los cambios en los estadios de otros países son hacer de cero un estadio mientras tanto los cambios en los estadios en paraguay es pintar poner butacas y arreglar vallados triste la situación de nuestro país al tema de los estadios independiente de campo grande durante el 2023 el inde usar el ricardo gregor que posee una capacidad para 3500 personas y el cual tiene una horrible plata es que parece una escalera mal hecha y que tiene las luminicas en el medio todo un desastre el estadio ubicado en asunción literal no sé qué tan borracho estaba el arquitecto para hacer esa platea toda mal diseñada parece que querían hacer el famoso único y diferente y les salió demasiado bien porque son el único estadio con una platea tan fea horrible mal diseñada asquerosa putrefacta horrenda penosa horripilante desastrosa porquería cagada huele a caca es que deja feo asunción no sólo a fea la ciudad sino que su pestilente olor a ese se empeora la salud de las personas un mono fue el que diseñó este baño público derrube en este estadio por favor y hagan un edificio ya que es la zona más cheta de asunción es que ni yo sé cómo este estadio está en la zona más cheta del país me voy a calmar nomás ya pasemos al siguiente vamos con martín ledesma el club más chico de capiata en esta temporada usará el enrique soler el cual tiene las butacas mal colocadas para ese tablero de ajedrez pero que supuestamente tiene una capacidad para 5000 personas este estadio es cualquier cosa literal la fachada del exterior se encuentra en graderías en vez de preferencia cualquier cosa por eso aguante capiata el único grande de la ciudad imagínate creerte el más grande de capiata y nunca estuviste en primera que chico que sos martín ledesma turno de rubia nu el segundo más grande de santísima trinidad usará su coqueto estadio la arboleda el cual le da cinco vueltas al de primidense y el cual posee una capacidad para 8000 chetos de la zona por favor rubia nu ascende ya de una vez la verdad es un lindo estadio y decente ya que tiene cuatro gradas este estadio tiene el mismo problema que 12 de octubre el tener una platea totalmente diferente y que es más alta que las otras gradas alguien que me explique qué es ese diseño de platea por favor es horrible aprovecho para decirles que en la parte de martín ledesma y rubia nu se escuchaba más rápido el audio fue un error mío ahora ya puse bien cómo estaba antes después de ese anuncio continuemos con el vídeo y por último santaní el supuesto grande del interior jajaja ni cerca están del ser más grande del interior en este 2023 usará el juan jose vásquez el cual es propiedad del club unión agrícola y segundo ogle tiene una capacidad máxima de 10 mil espectadores pero que lastimosamente tiene una platea horrible y los palcos son sillas de plástico pero en serio la platea es muy fea hicieron hasta la mitad nomás y ni fueron capaces de construir hasta la segunda lumínica al construir sólo la mitad termina siendo horrible el estadio y eso que me faltó decir que le falta una gradería si alguien manda a volar un pelotazo termina en el tapiracuay se acuerdan que yo dije que santaní era el último bueno después de santaní ya eran los sin estadios habilitados pero me acabe de enterar que colegiales si va a poder jugar en su estadio así que el último va a ser colegiales y después pasamos a los sin estadios ahora sí por último colegiales el librero este año usará su conocido estadio el profesor luciano sacarías conocido por tener las graderías a kilómetros de distancia y por su gran techo de chapa en preferencia y la capacidad no sé les voy a ser sincero busque en muchísimas páginas y era que tenía capacidad para 14 mil o 4 mil 500 personas eso decían todas las páginas queda a su criterio cuánta capacidad tiene yo escuché gente que dice que se parece al parque del guairá y están equivocados el parque del guairá es una pista de nascar y el luciano sacarías es un huevo así es un huevo son cosas totalmente diferentes directo al grano el estadio es un chiquero es un desastre y su empastado ni hablar ni habilitado estaba para intermedia pero la dirigencia esta vez decidió dejar de gastar la plata al pedo en domingos bailables y se puso a arreglar el empastado y se va a habilitar para la intermedia cabe recalcar que mandaron a pintar el estadio y la remodelación más importante fue que sacaron el techo de chapa la peor cosa que pudieron hacer murió el fútbol el balón llora los domingos bailables lloran y la redonda está triste se acabó la mística coopera de colegiales ahora vamos con pastoreo pastoreo este año no va a poder usar su estadio ya que no está habilitado si tu estadio no está habilitado para la intermedia es porque es un chiquero no hay mucho misterio probablemente usen el carfemo las canchas del comité olímpico que este año se habilitaron ahora vamos a pasar a la última sección del vídeo donde voy a decir el nombre completo capacidad y la ciudad en donde está cada estadio de san lorenzo es el estadio gunter borgel y tiene capacidad para 5000 personas y lógicamente está en la ciudad de san lorenzo de sol de américa es el estadio luis alfonso giacni y tiene una capacidad para 11.000 personas y está en la ciudad de villa elisa de 3 de febrero es el estadio antonio aranda y tiene capacidad para 28.000 personas y está en ciudad del este de 2 de mayo es el estadio río para piti y tiene una capacidad para 25.000 personas y está en la ciudad de pedro juan caballero de fernando de la mora es el estadio emiliano getzi y tiene una capacidad para 6000.000 personas y está en la ciudad de asunción de 12 de octubre es el estadio luis alberto salinas tanacio tiene capacidad para 10.000 personas y está en la ciudad de itagua de carapegua es el estadio municipal de carapegua tiene una capacidad para 10.000 personas y está en la ciudad de carapegua de 24 de septiembre es el estadio procuro cortazar tiene capacidad para 2.500 personas y está en la ciudad de aregua de atira es el estadio san francisco de asís tiene capacidad para 10.000 personas y está en la ciudad de atira de recoleta es el estadio roque batilana tiene capacidad para 6.000 personas y está en la ciudad de asunción de independiente de campo grande es el estadio ricardo gregor tiene capacidad para 4.000 personas y está en la ciudad de asunción de martín ledesma es el estadio enrique soler tiene capacidad para 5.000 personas y está en la ciudad de capiata de rubio nuez el estadio la arboleda tiene una capacidad para 8.000 personas y está en la ciudad de asunción de santaní es el estadio juan josé vázquez tiene capacidad para 10.000 personas y está en la ciudad de san stanislao de colegiales es el estadio profesor luciano zacarías tiene capacidad para 14.000 personas o 4.500 y está en la ciudad de lambaré de pastoreo es el estadio municipal de campo 9 tiene capacidad para 5.000 personas y está en la ciudad de campo 9 sin nada más que agregar de mi parte yo soy escobero gracias por estar ahí nos vemos en un próximo vídeo jajaja otro plagio esta vez a los jaguarete no te olvides de dejar tu like y suscribirte ahora sí chau chau chau